¡Es el disco de las chicas roncuelas! ¡Eso! Esto es para ti, se llama Esto es un poquito loco ¡Eso! 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 Te estás enamorando, te estás volviendo loco, de tu fondo de mi alma, que ya te he soñado. Te estás enamorando, te estás volviendo loco, de tu sombra ni nada, yo te quedo llavado. Te estás enamorando, te estás enamorando, de tu fondo de mi alma, que ya te he soñado. Te he soñado, te estás enamorando, de tu fondo banque bajo박. La luna de mi vida Mi vida es una hermosa Mi vida es una hermosa La hermosa Tu me estás enamorando Tu me estás volviendo De tu mundo y alma Eres la hermosa Tu me estás enamorando Tu me estás enamorando Tu me estás enamorando Tu me estás enamorando Je te doy navarro Tu me awa Tu me estásenes un hijo Tu me estás enamorando Tu me estás enamorando ¡Gracias!